Dos camiones fueron quemados por civiles en diversas partes de Tierra Caliente, esto derivado del operativo implementado este lunes en la zona. El primer automotor incendiado se reporta en El Marqués, población perteneciente a Lombardía, municipio de Gabriel Zamora, donde manifestantes primeramente atravesaron la pesada unidad sobre la carretera Nueva Italia-Uroapan para después prenderle fuego. Asimismo, minutos más tarde se reportó otro hecho donde un segundo camión fue quemado sobre la carretera a Aguililla, específicamente en el puente de La Huina. Al igual que en el primer caso, la unidad fue atravesada en División del Norte en el municipio de Buenavista. Es de destacar que en ninguno de los casos se reportan personas lesionadas ni detenidas, sin embargo, unidades de emergencia acudieron a ambos lugares para consumir el fuego. Es de recordar que tras el operativo coordinado entre la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, Seguridad Pública, Ejército Mexicano y Policía Federal, se han reportado al menos dos personas detenidas y varios vehículos confiscados por las autoridades. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó